Vale chicos, soy Iván Marbella, trainer de Brooklyn Fitbox y Santander. Estoy aquí para comunicaros que ya parece que ya vemos la luz al final del túnel y que la reapertura está cada día más cerca. Si bien es cierto, no tenemos una fecha concreta de apertura, pero desde Brooklyn Fitbox y Santander os garantizamos que se seguirán las indicaciones y medidas oportunas establecidas por el gobierno y también por las autoridades sanitarias para poder garantizar las máximas garantías dentro de nuestras clases y sobre todo para nuestra propia seguridad. Así que chicos, os mando un abrazo muy fuerte, nos vemos muy pronto y dentro de nada os reencontraréis con vuestro saco desinfectado obviamente y con mis gritos y los de mis compañeras, dándolo todo, porque hay ciertas cosas que no deben cambiar. Un abrazo a todos.